Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en minutos más vamos a dar comienzo a esta actividad organizada por el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho, a la cual agradezco amablemente la invitación que me hiciera como profesor de la casa y que está haciendo a todos los profesores de la casa para compartir con ustedes en este momento de aislamiento obligatorio algunas ideas, en este caso en torno a las relaciones de consumo en el contexto de la pandemia global del coronavirus. Así que bueno, si les parece esperamos un minutito más y ya damos comienzo a la actividad. Gracias. 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 Buenos Aires. Gracias. 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 Como sabemos, en los últimos días la humanidad está azotada por esta pandemia del COVID-19 que ha tenido efectos de manera global con diferentes intensidades en todo el mundo y que dicha pandemia ha traído ha traído importantes consecuencias en diferentes órdenes, tanto sociales, económicos, sanitarios, incluso también políticos y sociales. Y las relaciones de consumo, como vamos a ver, no están exentas tampoco de estas incidencias. Como ustedes saben, a razón de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo y también en Argentina se han adoptado diferentes medidas en torno al combate de dicha enfermedad. Una de ellas, quizá la más importante, es a partir del Decreto de Inicidad de Urgencia del Presidente de la Nación se ha dispuesto el aislamiento preventivo obligatorio y también en el marco de diferentes autoridades jurisdiccionales se ha dispuesto, por ejemplo, la suspensión de ciertas actividades como la de los centros educativos, eventos masivos, la suspensión de los viajes internacionales con el cierre de las fronteras, también los aeropuertos en el marco del cabotaje. Y obviamente que estas medidas han traído muchas incidencias en el marco de las relaciones de consumo, como vamos a ver. Para pensar un poquito qué perspectivas podemos dar desde el derecho del consumidor a esta crisis sanitaria global y en particular la relativa a nuestro país, es dos perspectivas. En primer lugar, entender cuáles son las incidencias que esta pandemia ha traído a las relaciones de consumo en curso y qué políticas podemos adoptar en torno a ellas. Y en segundo lugar, los efectos que la pandemia va a traer una vez que las cuestiones se vayan medianamente normalizando y qué efectos van a tener tanto en las relaciones de consumo que queden pendientes de resolver y cuáles van a ser las normas jurídicas que vamos a poder aplicar a estos casos. Vamos a ver que en todos estos casos, si bien en muchos casos vamos a ver que se han dictado normas específicas para resolver algunas cuestiones puntuales, creo firmemente que las crisis como estas nos plantea nuevamente la necesidad de volver a los principios, a los principios generales del derecho, a los principios del derecho del consumidor, a los derechos de los consumidores consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, como las herramientas que nos van a permitir atender a las cuestiones vinculadas a los derechos y a los intereses de los consumidores en el marco de esta crisis. Por eso mismo me gustaría diferenciar dos situaciones. Una, entiendo yo, son las cuestiones que tanto las autoridades públicas en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado tienen que adoptar frente a la pandemia, como también los diferentes actores del sistema, tanto las asociaciones de consumidores, los propios consumidores y consumidoras de a pie, como también los diferentes actores económicos. Y en segundo lugar, cuál va a ser la perspectiva una vez que las cuestiones de la pandemia vayan normalizándose. En ese sentido, creo que, en primer lugar, ante la propia emergencia de la pandemia, lo que debe primar, en primer lugar, es la protección de la vida, de la salud y la seguridad, en este caso, de los consumidores como persona. Por eso, la importancia que revierte el orden público de las medidas dictadas en cuanto al aislamiento preventivo y obligatorio y las diferentes normas que se han dictado en consecuencia. Y en ese contexto, entiendo que lo fundamental es garantizar el acceso al consumo. El acceso al consumo de los consumidores es el derecho por excelencia, la puerta de entrada al sistema, decimos siempre, reconocido implícitamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero con raigambre fuertemente reconocida en diferentes tratados internacionales de derechos humanos, como el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, garantizar ese acceso al consumo entiendo que es fundamental. Por eso, la importancia de las diferentes medidas que se han tomado en consecuencia. Por un lado, las medidas que han establecido la aplicación de las normas de abastecimiento en torno a ciertos productos esenciales, como el alcohol y el alcohol en el gel en primer lugar, y luego una serie de productos de primera necesidad, que el Estado Nacional ha establecido retrotraer los precios al día 6 de marzo para evitar especulaciones, acaparamientos u otras prácticas abusivas que vulneren fundamentalmente un derecho reconocido también por el artículo 42, como es los intereses económicos de los consumidores. En ese sentido, creo que en este contexto actual, garantizar el acceso al consumo es fundamental. Por eso, muchas medidas se han focalizado en ese punto y combatiendo, por lo tanto, aquellas prácticas especulativas o distorsivas del mercado que algunos actores de la vida económica podrían llegar a adoptar. Y en ese sentido, también, la importancia que tiene tanto la fiscalización y el control de los establecimientos comerciales para evitar ese tipo de prácticas, como también el empoderamiento ciudadano para procurar la defensa de esos derechos, ya sea por sí o a través de las asociaciones de consumidores, denunciar y reclamar cuando se verifiquen posibles abusos. También creo que otra de las cuestiones fundamentales en esta etapa es la atención de aquellos consumidores que llamamos hipervulnerables. Recordemos que, cuando hablamos de consumidores hipervulnerables, hablamos de aquellos consumidores que, a la vulnerabilidad de ser consumidor, se le adicionan otras vulnerabilidades, como puede ser su condición de adulto mayor, persona con discapacidad, su situación de vulnerabilidad social o geográfica, tanto en la fase objetiva como subjetiva. Entiendo que, en este contexto, con tantas restricciones de todo tipo, la cuestión de la vulnerabilidad debe ser interpretada de manera estricta para justamente focalizarse en aquellos que más lo necesitan. Es cierto que todos los derechos y reclamos de los consumidores son siempre atendibles y merecen de parte de las autoridades públicas y de los sistemas de resolución de conflictos y, por lo tanto, una atención adecuada. Pero entiendo también que, en tiempos como estos, donde la cuestión de la celeridad y de las restricciones también ameritan por el orden público intemperante y por los intereses generales de proteger la salud de las personas, focalizarnos especialmente en aquellos casos que son de grupos vulnerables y que merecen una atención urgente. También estoy convencido de que las crisis también son una gran oportunidad. Por eso es importante resaltar cómo esta crisis pone de relieve o nos cuestiona o interpela en torno a, por ejemplo, otra cuestión importante de la protección de los derechos, que es las vías de resolución de conflicto. Al tener el aislamiento obligatorio, muchas instancias de resolución de conflictos presenciales han debido necesariamente suspender sus plazos y sus audiencias. Por esa razón, la cuestión de las vías de resolución de conflicto por medios electrónicos internacionalmente conocidas por las siglas ODR merecen entonces una atención especial y celebramos que experimentalmente ya se estén celebrando en diferentes ámbitos audiencias que estén apelando a diferentes herramientas electrónicas como la telefonía celular, aplicaciones como Skype o plataformas de teleconferencia para poder llevar este tipo de audiencias que permitan a los consumidores obtener resolución de conflictos a pesar de esta pandemia. Y luego vendrá, a mi modo de ver, cuando los órganos administrativos y judiciales reabran plenamente sus puertas, muchísimos conflictos que a razón de la pandemia merezcan una atención de los diferentes resortes de los espacios para la resolución de conflictos. tendremos supuestos, como ha pasado con la suspensión y cancelación de vuelos, con la imposibilidad de acceder a disfrutar de determinados paquetes turísticos, la cancelación de eventos masivos, la imposibilidad de realizar reuniones sociales en salones de fiesta, gimnasios u otro tipo de entidades deportivas que no han podido brindar el acceso a los establecimientos a sus consumidores y una innumerable cantidad de conflictos que pueden o que podrán incluso agravarse a raíz de esta pandemia. En torno a ello, creo firmemente que, si bien se han dictado diferentes normas que han tratado de dar algunas soluciones específicas a algunos casos, e incluso en el ámbito internacional podemos mencionar diferentes países que incluso han dictado también normas para atacar algunas cuestiones particulares como las que les mencionaba, creo también firmemente que nuestro ordenamiento jurídico tiene las herramientas suficientes como para poder afrontar y dar respuesta a muchos de estos problemas. Creo, como les decía al principio, que los principios generales del derecho nos van a dar herramientas indispensables para poder interpretar y aplicar en cada uno de los conflictos y obtener soluciones justas. Creo que, en este punto, el principio de buena fe con la fuerza jurígena que trae aparejada dicho principio en cuanto a los deberes de conducta positivos y negativos que obligan a las partes de las relaciones jurídicas y, en este caso, a los proveedores y a los consumidores a adoptar en el marco de las relaciones de consumo, tendrá un cariz significativo para brindarnos respuestas. Como les decía también, la fuerza del orden público también nos permitirá merituar, por ejemplo, los valores en juego en torno a las medidas que se han dictado frente a posibles cuestiones que estén en juego en el marco de la autonomía de la voluntad. El ejercicio abusivo de derechos creo que también va a jugar un papel muy importante en estos casos, como también el posible fraude a la ley ante posibles prácticas que algunos proveedores puedan intentar desplegar en torno a aprovecharse del contexto de la pandemia para realizar algún tipo de prácticas que distorsionen los efectos esperados por las normas. Y, finalmente, creo que también los principios del derecho del consumidor tienen mucho para aportar, fundamentalmente el principio protectorio que tiene su fuerza también en el artículo 42 de la Constitución Nacional y del cual derivan reglas interpretativas como el indubio pro consumidor, el de la norma más favorable y el de la condición más beneficiosa, la irrenunciabilidad de los derechos, el principio de sustentabilidad y el de respeto a la dignidad de la persona humana. Creo que esos principios también nos van a aportar herramientas fundamentales a la hora de buscar soluciones para muchos de estos casos, que, como les anticipaba, van a ser muchos, muy diversos, y que no van a tener, en todos los casos, una única respuesta aplicable a todas las situaciones que puedan suscitarse en torno a ello. Y, finalmente, también los derechos reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional van a jugar también un papel muy importante. Ahí me parece que es importante destacar, en primer lugar, la protección de la salud y la seguridad, la de los intereses económicos, el respeto a la dignidad de la persona en torno a las condiciones de atención y de trato, como también la obligación de informar, que en muchos casos puede haber estado incumplida, por ejemplo, ante situaciones que implicaban cancelaciones o suspensión de cumplimiento de obligaciones. Para finalizar, también entiendo que muchas herramientas del derecho común van a constituir también herramientas importantes a la hora de tratar de resolver estas cuestiones. En muchos ámbitos se ha mencionado la cuestión de la imprevisión como la herramienta contractual más importante para, justamente, intentar equilibrar relaciones contractuales, como son muchas de las relaciones de consumo, que han, a partir de un hecho imprevisible, ajeno a las partes, desequilibrado la base del negocio, en este caso, en perjuicio del consumidor. Permitiendo, en esos casos, la resolución contractual o, eventualmente, su reajuste. Pero creo que también otras herramientas del derecho común van a jugar un papel muy importante. Pienso, en primer lugar, en la imposibilidad de cumplimiento, tanto total como temporaria. El instituto de la frustración del fin del contrato, que muchas veces va también a erigirse como una herramienta que va a permitir, en el caso que fuera total, la resolución o readecuación del contrato. Perdón, la resolución del contrato o su readecuación, en el caso de que fuera simplemente temporaria, como pareciera ser que se da en muchos de los casos. Y también, el Instituto de Enriquecimiento Sin Causa y la Lesión, puede ser también herramientas interesantes para aplicar, sobre todo, frente a prácticas abusivas que puedan configurar aprovechamientos de ciertos proveedores en torno a las circunstancias de necesidad que muchos consumidores pueden estar atravesando en torno a esta pandemia. Para ir finalizando, creo que, fundamentalmente, los operadores jurídicos y los diferentes actores del sistema tenemos que actuar bajo el prisma de cuatro valores fundamentales. En primer lugar, la flexibilidad. En segundo lugar, la creatividad. En tercer lugar, la tolerancia, que muchas veces debemos conculcar ante estas situaciones. Y finalmente, la razonabilidad, que es la regla de cierre que nos permite evitar situaciones arbitrarias. Así que, como habíamos prometido, la charla iba a ser breve, simplemente estos 20 minutos, y quedo a disposición por si hay algún tipo de pregunta. u... Tres 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 Tres